Hola a todos, y gracias para escuchando. Me llamo Ryan Bailey y estoy un candidito por el presidente del Consejo de Estudiantes. Me encanta esta escuela y quiero hacer todos los estudiantes tan contentos como es posible. Conozco que políticas son no importantes para el Consejo de Estudiantes, pero muchos de los estudiantes en el Consejo son iguales en las opiniones. Es importante que elijamos un candidito con otras opiniones en políticas porque necesitamos más diversidad en el Consejo. Soy un conservador y mi adversario es liberal, similar al Consejo. Es tiempo para un cambio. El papel político del presidente del Consejo es hacer las vidas de los estudiantes seguros con no crueldad. Muchos estudiantes en los dos lados de políticas, izquierda o derecha, tienen temor porque de los políticamente extremos. Es muy importante que ayudemos a estas personas. Esta comunidad es mejor que violencia y necesitamos reunir a estudiantes de la Universidad de Virginia. También es necesario que los estudiantes protejan los monumentos en la universidad y no destrozar. Es dudoso que podamos reparar esta división sin estas acciones. Quiero hacer muchos cambios. Ayudar la asistencia en clase. Necesitamos un sistema donde los estudiantes pueden probar que son en clase. También, quiero poner el aire acondicionado en los dormitorios de los primeros años. En conclusión, es importante que votes para mí porque necesitamos estos cambios. Gracias.